Cada vez que hay elecciones, me acuerdo de Montalvo. Mi pluma lo mató. Porque cuando voy a las urnas y pienso en ese viejo país, yo también digo, mi pluma enterró esa partidocracia. Mi pluma lo hizo andar. Mi pluma lo construyó. Mi pluma le dio una beca. La mía trajo de vuelta la dignidad. Mi pluma le dio nueva vida al cine. Mi pluma unió la patria. Revivió mi esperanza. Tu pluma lo hará de nuevo y lo hará mejor. Tú haces este proceso irreversible. Tú escribes la revolución.